Muy buenas noches, soy Ana Cristina Olvera y hoy quiero decirte que 147 operadores móviles en 106 países se han comprometido con la Carta de Conectividad Humanitaria para respaldar la respuesta humanitaria y mejorar la preparación ante desastres. Las telecomunicaciones pueden salvar vidas y son una herramienta fundamental para prevenir desastres naturales. Gracias por ver y escuchar Ecosistema Digital 5G. Este programa es una coproducción de la Dirección General de Televisión Educativa y la agencia de noticias DPL News. Comienza a seguirnos en Twitter, somos arroba ed guión bajo 5G. Vamos a conocer las 7 noticias más destacadas de la semana. 77 de los suscriptores celulares mundiales ya usan banda ancha móvil, Ericsson. Colombia reinicia subasta en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz. Telefónica hace un acuerdo para utilizar la última milla inalámbrica de AT&T en México. Ericsson invertirá mil millones de reales en Brasil para desarrollar 5G. Latam Innovation Day. Más que cobertura, se deben promover las habilidades digitales en América Latina. Salma Jalife. La Comisión Federal de Comunicaciones prohíbe a operadores de servicio universal de Estados Unidos adquirir tecnología de Huawei y ZTE. Corea Telecom realiza la primera conexión 5G satelital del mundo. Ecosistema Digital 5G estuvo presente en el evento Latam Innovation Day en la Ciudad de México. Este evento busca avanzar hacia la digitalización de América Latina y fue organizado por el ACCEPAL, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, DPL Consulting y Huawei. Los invito a que disfrutemos de una interesante entrevista que tuvimos durante este evento con Enrique Carrier. Él es consultor y especialista en telecomunicaciones de Argentina. Vamos a verla. Amigos de Ecosistema Digital 5G, hoy en el marco de Latam Innovation Day tenemos el placer de poder platicar con Enrique Carrier. Él es el director de Carrier y Asociados. Enrique, muchas gracias por esta entrevista para ED5G. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues todos estamos platicando aquí y lo hacemos constantemente en nuestro programa acerca del 5G y la revolución que va a significar para las nuevas tecnologías y el ecosistema digital. Pero, ¿cuál es tu perspectiva acerca de esta nueva tecnología y su irrupción en los países de América Latina? Yo creo que hay dos perspectivas. Una, evidentemente, que es muy interesante, prometedora, pero que también a su vez hay que moderar ciertas expectativas, no tanto por lo que se pueda hacer, sino en cuánto tiempo vamos a poder hacerlo. Porque es bastante común que la gente piense que el 5G está a la vuelta a la esquina y que a partir de ese momento vamos a disfrutar inmediatamente de todas las beneficios y todas las novedades. Y yo creo que esto va a ser un proceso, tal vez, no te diría lento, pero bueno, pero que no inmediato. Entonces creo que es importante tener en clara estas cosas y saber que además hace falta varios pasos previos para poder disfrutar de 5G en toda su magnitud. Hay una barrera que es muy tangible, que es, por ejemplo, la de los dispositivos. Todos tenemos un dispositivo que no está preparado para el 5G y aún con la obsolescencia programada, con este hábito que se nos ha tratado de inculcar, de cambiar los dispositivos constantemente, pues poder equipar a una población como la de América Latina. Lo hemos hablado, por ejemplo, pues con la primera empresa que está lanzando el 5G en Uruguay, que lo está haciendo de manera fija, porque los móviles, pues va a ser todavía difícil hacer este cambio. ¿Qué opinas de esto? Sí, yo creo que es una realidad, pero también quizás nosotros como usuarios de smartphones, es donde menos veamos las ventajas de 5G. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que es a capacidades, a velocidades. Bueno, tal vez no es muy distinto de lo que uno puede tener si en su casa usa el Wi-Fi con un ancho de banda mayor que el de las redes móviles. Y todavía no hay aplicaciones, o por lo menos no están maduras y difundidas, aplicaciones que aprovechan máximo esa capacidad, como realidad aumentada, realidad virtual, etc. Yo creo que en el caso de 5G, en realidad lo más importante o lo más trascendente es que impacta en la conectividad, no ya de las personas, sino de las cosas. Y ahí entonces el smartphone no juega un rol importante. Estamos hablando de, bueno, como mencionabas en el caso de Uruguay, un poco una sustitución de lo que es la banda ancha fija cableada por una banda ancha fija inalámbrica, que eso puede ser muy interesante desde el punto de vista de despliegues más rápidos de grandes anchos de banda. Y después, obviamente, está todo el universo y la gran promesa del IoT, de las ciudades inteligentes, etc., que en realidad van a ser objetos que van a estar conectados, sensores. Entonces, yo te diría que en el caso de los smartphones y de la perspectiva de un usuario no vas a notar una gran diferencia. Sí, tal vez, y esto sí es una de las características importantes de 5G, que permite una mucho mayor densidad de dispositivos conectados simultáneamente en un área específica. Y que es algo que tal vez vamos a poder apreciar en lugares de gran concentración de público, donde entonces no va a pasar, como a veces pasa ahora, que uno a veces se queda sin señal si está en un estadio o en un lugar donde hay mucha, mucha gente. Pero fuera de eso, creo que no es tan importante, a veces es importante para los operadores porque es una forma de presentarlo y venderlo. Pero creo que el impacto de 5G va a ser sobre todo por el lado de los objetos y eso también va a llevar un tiempo de maduración, no solo de la aparición de dispositivos, sino también de aplicaciones y de plataformas para que estos objetos se conecten y hagan su trabajo. Tal vez nosotros en América Latina no estamos tan acostumbrados, además, a interactuar con las cosas de esa forma, como cosas inteligentes conectadas a la red. ¿Qué hay también de la industria? Porque se promete que muchos de los procesos industriales podrían ser optimizados gracias al 5G y al Internet de las cosas. Sí, seguramente. Lo que pasa es que yo creo que ahí todavía hay más pasos previos porque acá solamente vamos a estar necesitando de la aparición de estos nuevos dispositivos o herramientas o maquinarias que se conecten, sino que también eso implica muchas veces revisar procesos de producción, procesos comerciales, etcétera. Y eso es un trabajo soft, si queremos, pero que requiere mucho estudio previo porque aparte van a ser específicos de cada actividad o inclusive de cómo funciona cada empresa. Entonces, que esté la tecnología que lo permita no significa que inmediatamente se pueda aplicar porque va a haber un trabajo puertas adentro, dentro de las empresas, que va a hacer falta previamente, pero que sí, obviamente, cuando esté hecho va a implicar realmente un cambio muy importante. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían, según tu análisis, los principales retos que enfrentaríamos en la región para poder realmente aprovechar el 5G? Mirá, yo creo que por empezar, digamos, si vamos en un orden cronológico, hace falta todo como un plan, en el caso del espectro, de ir identificando frecuencias, atribuyéndolas, etcétera. O sea, hay todo un trabajo previo, una tarea para el hogar previa antes de empezar a desplegar las redes y la tecnología. Y después, bueno, en Latinoamérica tenemos algunos problemas que ya son, digamos, no nacen con 5G, sino que son previos, que tienen que ver con las asimetrías en cuanto a la conectividad, tanto sociales como geográficas, y en el caso de las empresas también, lo que te mencionaba recién, toda esta necesidad de replantear procesos y, obviamente, de grandes inversiones, no sólo por el lado de los operadores, que es un factor muy importante, sino también en el caso de los usuarios, sobre todo hablando de grandes usuarios y de empresas, que habrá que hacer inversiones importantes en equipamientos, en sistemas y en reingenierías. ¿Qué va a pasar con la brecha digital? ¿Se va a hacer más grande? ¿Va a tomar otros tintes? ¿Se va a hacer más corta? ¿Qué es lo que pasará desde tu perspectiva? Mira, yo creo que 5G tiene el potencial de facilitar el cierre de esta brecha, pero que, obviamente, las brechas que se dan en Latinoamérica responden a cuestiones estructurales de los distintos países, que son muy similares y que la tecnología sola no va a resolver. Lo que te decía que ayuda es que, bueno, hoy, como hablábamos antes, si uno puede tener un acceso de banda ancha, de gran ancho de banda, fijo, a través de tecnologías inalámbricas, eso agiliza y disminuye los costos de despliegue, con lo cual puede ser más factible llegar a sectores que hoy, tal vez no tienen acceso. Pero yo creo que esto, digamos, es como un sistema, ¿no? Y uno no puede pensar que solo porque tenga una pata, que en este caso es la tecnológica, va a ser suficiente. Después hay muchas otras cosas que ya son políticas económicas, sociales, sobre las cuales hay que trabajar para que entonces sí la tecnología potencie las medidas que se tomen. ¿Cuál sería finalmente tu recomendación para los países que empiecen a adoptar, a acoger estas nuevas tecnologías como un primer paso para que tengan un buen inicio? Bueno, yo creo que sobre todo es importante tener en claro, bueno, el potencial y el potencial en el tiempo. Digamos, qué cosas tienen, digamos, se pueden aplicar de inmediato y qué cosas se pueden ir aplicando, pero más adelante después de ciertos trabajos. Entonces, tal vez asignarle las prioridades sobre qué vamos a trabajar. Inicialmente, tener un cronograma bien definido, tanto desde el punto de vista regulatorio, de espectro, etcétera, como de otros factores. Porque esto va a ser un proceso largo. No es un tema que 5G va a estar en dos años andando para todos. Va a ser largo. Entonces, es importante ir estableciendo las prioridades, saber cuál es el orden de las cosas que hay que ir decidiendo para que entonces vayamos acompañando a todos. Pues muchas gracias, Enrique. Gracias por esta dosis de realidad que también necesita esta gran fantasía del 5G y la nueva era digital. Ojalá y pronto estemos otra vez en contacto para seguir discutiendo este y otros temas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Es momento de que hagamos una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar vamos a tener otra interesante entrevista con uno de los analistas más destacados de América Latina. Volvemos. Existen 690 millones de cuentas de dinero móvil en 90 países. Fuente, Mobile for Development, transformando vidas a través de la innovación móvil. 34 operadores de telefonía celular han asumido 49 compromisos para reducir la brecha de género en su base de clientes de Internet. Fuente, Mobile for Development, transformando vidas a través de la innovación móvil. También durante LATAM Innovation Day platicamos con Juan News. Él es analista y consultor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hablamos de la difícil situación que está enfrentando una América Latina en llamas. Juan News nos visitó de Argentina y esto fue lo que nos dijo. Continuando con este gran día de análisis en LATAM Innovation Day, ahora tengo el placer de poder conversar con Juan News. Juan News, él es un gran analista y consultor en el tema de las tecnologías, la información y comunicación y por supuesto del sector de las telecomunicaciones. Juan, muchas gracias por esta entrevista para ED5G. Muchas gracias por la invitación a participar de este buen programa. Pues bueno, en esta ocasión y yo creo que siempre la tecnología va un paso adelante y se mueve en un ámbito diferente que tal vez el desarrollo social, político e incluso hasta económico de las regiones. Ahorita en la región latinoamericana pues estamos viviendo momentos difíciles en varios de los países y al mismo tiempo pues estamos viendo la irrupción de esta nueva tecnología, el 5G. ¿Cómo es que se van a conjugar estos dos, digamos, huracanes, uno por el tema tecnológico y el otro por el tema político y social? Bueno, es particularmente conflictivo el escenario en varios países de América Latina. De todas formas, como tú bien señalabas, la regulación y las políticas vienen por detrás de los avances tecnológicos. Estamos hablando de una quinta generación, una 5G, y todavía regulatoriamente quedan cuestiones a resolver de 4G y cuestiones anteriores. Básicamente es conectar a los desconectados. Esa es una gran falencia que tiene la región y en eso son tanto responsables el sector público y el sector privado también. Bien, esta aclaración es un poco el escenario de fondo para abordar ahora estas cuestiones que complejizan un poco más la historia. Una nueva tecnología, como decíamos, la quinta generación de servicios móviles, que es muy disruptiva. O sea, porque ya es una tecnología que habilita nuevos procesos de producción y nuevos procesos de generación de nuevas cadenas productivas, un nuevo ecosistema digital donde se reconfigura no sólo la economía en su total, sino el lugar y el papel que juegan los operadores de telecomunicaciones, que son los que traen estos avances a la sociedad. Y esto mueve todo, digamos. Mueve también la regulación que no sólo va a aplicar al sector de telecomunicaciones. Esto hay que tenerlo muy en claro, digamos. El sector de telecomunicaciones, las autoridades nacionales van a tener que tener en mente cómo esta nueva tecnología va a impactar en la formulación de diferentes formas de actuar de diferentes negocios o mercados verticales. O sea, va a impactar toda la economía. Entonces, no voy a ser original, voy a poner un ejemplo en cómo la regulación empieza a tener sus líneas un poquito más difusas, donde 5G va a habilitar autos autónomos. Bueno, ¿quién regula? ¿La regulación actual para automotrices o el sector transporte o telecomunicaciones? O van a tener que sentarse en una mesa, por lo menos estos dos actores, a ver cómo hacen para regular. Y esto lo podemos multiplicar hacia un sinfín de industrias. Entonces, va a haber que pensar desde los ámbitos nacionales, de los países, de los ámbitos regulatorios, algún tipo de estructura transversal a todos los verticales, a todos los ministerios y a todas las regulaciones que hay verticales, algo que sea transversal a todo esto. Es muy complejo. Entonces, el escenario no es, ah, bueno, armamos un organigrama, ponemos la figura, no sé, de un ministerio de modernización, por ponerle un nombre cualquiera, y va a ser el que coordine todos los movimientos, sabemos lo complejo que es mover la burocracia estatal en América Latina. A esto se suman ciertas ebulliciones, ciertos movimientos sociales que, a ver, prenden fuego un poco a la región. ¿Por qué sucede esto? Por infinidad de factores. Me parece que es un poco amplio el tema, y no estoy capacitado como para abordarlo en profundidad. Lo que sí, lo que se ve es esto, digamos. Hay ebullición social en varios sectores sociales de la región. No sé si podemos nombrar Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, ha tenido, por ejemplo, un poquito más contenido. Entonces, conjugar esto lo hace más complejo, digamos. Porque lo que están pidiendo estos sectores sociales, por ahí son algunas necesidades básicas, o lo que uno escucha en los medios, o puede un poco olfatear de la situación, son necesidades básicas insatisfechas, derechos de nueva generación que no están siendo cumplidos por las esferas gobernantes. Y sobre todo este escenario, hay que repensar esta cuestión tecnológica y cómo llevarla hacia adelante, porque la tecnología está avanzando en el mundo, y es una oportunidad que tiene América Latina, quizás siempre se dice esto, cada nueva generación móvil que aparece es una posibilidad para cortar eslabones y ponerse rápido. La historia demuestra que es fácil enunciarlo, pero muy complejo llevarlo a la práctica, y América Latina sigue siendo una región, excepto algunos países que están un poquito más desarrollados, y con mayor potencia económica, sigue siendo una región bastante relegada en términos del concierto internacional económico. Y bueno, no solamente la regulación de estas nuevas tecnologías que surgirán de la utilización del 5G y de estos nuevos modelos económicos que se llevarán a cabo, etcétera, sino yéndonos un paso más atrás, la sesión del espectro, y cómo estos virajes políticos y sociales podrían cambiar la perspectiva de cómo sí o no ir destinando estas partes del espectro para poder hacer entrar la llegada del 5G. En este espectro, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la entrega del espectro genera un nuevo desafío, porque hasta el día de hoy, básicamente las licitaciones, la subasta del espectro, en su gran mayoría, han tenido fines recaudatorios para los estados. En su gran mayoría hay excepciones, pero vamos a hablarlo de esta manera. Se licita espectro para que el Estado obtenga recursos. Estos recursos pueden ser habilitados nuevamente hacia la industria de telecomunicaciones o hacia otras industrias o hacia el pago de pasivos de los estados. 5G requiere muchísimo más espectro y quiero que sea otorgado hasta ahora. ¿Cómo se va a definir la entrega de este espectro? Ahí tienes, muchos están diciendo, bueno, que no se cobre este espectro, que no tenga un fin recaudatorio en sí mismo para el desarrollo de la industria y de esta infraestructura, con lo cual el Estado se queda sin recursos para quizás solventar esto que veníamos hablando recién, no este tipo de necesidades. Entonces ahí también hay disyuntivas de donde uno puede pensar. Bueno, si el Estado recauda, se entiende que el Estado piensa por todos nosotros de la mejor manera y quiere solventar o saldar deudas sociales de muchos años, o que no cobre, digamos, este espectro y que la industria por sí misma pueda resolver o avanzar más rápido en infraestructura y a partir de ahí mejorar ciertas condiciones económicas y productivas. No me atrevo a quizás la conclusión que pueda llegar no sea del todo feliz, digo, ¿no? Entonces, yo creo que los Estados van a seguir cobrando el espectro, digamos, a pesar de lo que pide la industria porque necesitan el dinero. Básicamente es eso. Siempre necesitan dinero los Estados en América Latina. Y bueno, además las posturas o las negociaciones en varios Estados, pues, se están viendo fragmentadas, digamos, por estas erupciones sociales. Otro aspecto a lo mejor importante a discutir sería la posibilidad de crear un mercado único o un acuerdo para poder, pues, de alguna forma permitir un piso parejo para la llegada de estas tecnologías. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Va a ser muy difícil. Sí, es deseable, por supuesto que es deseable. Si uno ve un poco la Unión Europea como el gran modelo de países que hace 70 años estaban guerreando y hoy están de acuerdo y avanzando en conjunto con regulaciones, con económicamente, sería deseable que América Latina pueda conjugar voluntades políticas y estatales en generar una gran región. Lo que se ve es que se están armando pequeños grupos subregionales, por decirlo de alguna manera, en la región andina, en el Mercosur, como siempre. Entonces, estos bloques, yo lo puedo decir, digamos, de una perspectiva local, yo soy de Argentina, digamos, y el Mercosur en sí mismo está haciendo muchos ruidos internos y hay que ver si avanza como bloque o se desintegra. Entonces, es muy deseable, un terreno común, pero es muy complejo. De hecho, históricamente no lo pudimos hacer, lo digo como latinoamericanos. Ojalá se pueda hacer en un futuro, pero es complejo. Sea como sea, vamos a tener que, de alguna forma, prepararnos para la llegada de esta tecnología y ya veremos cómo lo va recibiendo cada país de América Latina. La tecnología va a llegar. O sea, el tema es poder generar o poder sacar provecho productivo y social de esta tecnología que llega. Y ahí, bueno, hay que ponerse a trabajar, todos los que formamos parte de la industria y del ecosistema digital, para que esto se transforme en una realidad beneficiosa para la gran mayoría de los latinoamericanos. Pero la tecnología va a llegar, de eso no hay duda. Muchas gracias, como siempre, por este completo análisis. Ojalá podamos seguir platicando de este y otros temas en el futuro aquí en el programa. Cuando gusten, un placer estar aquí. Gracias. Y bueno, hoy estamos muy contentos de tener una invitada muy especial en el estudio de ED5G. Ya la conocen, es Paula Bertolini, analista de DPL News, pero hoy nos visita en persona. Normalmente nos enlazamos con ella vía Skype, pues hasta Buenos Aires, Argentina, pero hoy la tenemos aquí. Paula, bienvenida. Qué bueno que sea. Muchas gracias. Gracias, un placer estar aquí. Un placer conocerte en persona, por fin. Y bueno, cuéntanos, vamos a platicar un poco de Bolivia. ¿Cuál es la situación de las telecomunicaciones en Bolivia en este momento después de la salida de Evo Morales tras 13 años de gobierno? Bueno, el mercado boliviano es un mercado particular porque tiene una empresa estatal, Entel Bolivia, que tiene más del 50% de participación en telefonía móvil, prácticamente el 50%. Es diferente a otros mercados latinoamericanos porque el incumbente todavía sigue siendo estatal. Y después en telefonía móvil también tenemos a Tigo de Milicom y a Viva que tienen repartidas más o menos las participaciones en telefonía móvil. Actualmente, en Bolivia, el 97%, la penetración de la telefonía móvil es del 97%, pero hay zonas rezagadas, todavía hay gente sin cobertura y gente a la que todavía necesita acceder al servicio. recientemente, el último año se implementó la portabilidad numérica en telefonía móvil, se estuvo varios años trabajando en tener portabilidad, recién a fines del año pasado hubo portabilidad y solo se portaron más o menos 100.000 líneas dentro del parque móvil que son de 11 millones de líneas, es algo relativamente poco. Y en servicios fijos tenemos a Entel también como incumbente en servicios fijos y después las cooperativas que son muy importantes en el mercado boliviano, Cotel y Cotas que también se reparten el país de una manera bastante equitativa. ¿Cómo dejó Evo Morales? ¿Cuáles fueron sus proyectos principales en este sector? Bueno, Evo estuvo 13 años, los hitos importantes fue llevar primero y principal la telefonía móvil de 4 millones de líneas a 11 millones de líneas que hay actualmente. Ese fue uno de los hitos principales. Más que nada también por el devenir del mercado, porque bajaron los precios y porque la gente empezó a entender de que necesitaba tener telefonía móvil. Después, hay el 58% de los bolivianos tienen servicio de internet ya sea por banda ancha fija como por banda ancha móvil. También, todavía hay un largo camino por recorrer en este servicio. Uno de los principales hitos de las telecomunicaciones en Bolivia fue el lanzamiento del satélite Tupac Atari que se realizó en el 2013. Se hizo a través de China, fue el primer satélite boliviano que da servicios de televisión gratuita a todo el territorio boliviano, pero también servicios de mapeo y de seguridad, pero más que nada da servicios de televisión. La cobertura del satélite cubre Bolivia, pero también cubre Perú, cubre, llega hasta Colombia. De hecho, hay posibilidades de que estos países contraten servicios del satélite. El gobierno boliviano por lanzar este satélite se ahorró exactamente 100 millones de dólares al 2018 gracias a tener el satélite. Y el último hito, los últimos dos hitos principales de Evo en su mandato fueron la primera prueba de 5G que fue la que realizó en Tel en septiembre en la ciudad de Santa Cruz y el primer auto autónomo construido en Bolivia. Recuerden que Bolivia es una de las fuentes de litio más importantes del mundo y el litio es un mineral que se utiliza para hacer baterías tanto para los celulares como para los autos autónomos y Bolivia lanzó su primer auto autónomo para entrar en este mercado. Pues vamos a tener que estar muy pendientes para ver cómo va a dirigirse este sector después de la turbulencia que está sufriendo Bolivia y pues que no se pare los proyectos por ejemplo la irrupción del 5G claro por supuesto muchas gracias Paula ojalá y nos acompañes muy pronto otra vez de manera presencial estaremos en contacto todo el tiempo muchísimas gracias pero no te vayas Paula antes de que te vayas acompáñeme para enterarnos de las noticias de tecnología más importantes del mundo Brasil lanzan nuevo programa de ciudades inteligentes actualmente existen 160 ciudades cubiertas Uber pierde licencia en Londres por permitir conductores no autorizados el fundador de la web Tim Berners-Lee propone salvar internet de la manipulación política con un plan de acción global Huawei presentó los smartphones Honor B30 y B30 Pro 5G LG Inotec presentó su módulo de comunicación 5G para permitir la transmisión de datos entre un vehículo y una estación base celular Microsoft obtiene licencia de Estados Unidos para suministrar software a Huawei se vendieron en el mundo 70 millones de computadoras en el tercer trimestre de 2019 hemos llegado al final de ecosistema digital 5G pero recuerda que tenemos una cita el próximo martes 20.30 horas y también que estamos comunicados a través de las redes sociales arroba ed guión bajo 5G en Twitter televisión educativa MX en Facebook y arroba tv educativa MX en Twitter e Instagram y también puedes acceder a la página www.televisioneducativa.gov.mx muy buenas noches y recuerda la tecnología 5G viene a transformar todo nuevos diseños institucionales nueva política pública y nueva regulación hasta la próxima de la próxima Televisión Educativa Televisión Educativa